Música Con esta actividad tan importante de lo que son los Juegos Deportivos Nacionales Comunitarios 2018 pero vamos a conversar con una de las mujeres que ha hecho causa común para que los Juegos de las Comunas sean el implante para ese desarrollo que decía el Comandante Chávez que es llevar las Comunas mucho más allá y vamos a hablar con Dilma Barran que viene invitada al Consejo Legislativo Regional Bueno voy a agradecer de que fuimos a los Juegos Deportivos de estos Juegos Nacionales donde vamos a buscar el talento desde las Fases que así es que Ciudad de Nacional y Valencia Es un talento de ruso que tenemos en Anacol y no podemos descubrir los Juegos Deportivos de Juegos vamos a descubrir ese talento que no está para que se diga Y así es que tenemos que hacer Vamos a empezar desde la cuna Donde hay buenos talentos Y tenemos ya organizados Todos los deportistas de Pequeñera hasta 35 años de edad Es el trabajo importante Que a través de la comuna Que nos realizamos Pequeñera, Cielo, Alvarrán En esa materia de gestión Integrada a toda la comuna Pues mira, acá A la comuna de la comuna Que nos conserven Todos los derechos Dejamos a los mejores Y de la compasión De verdad que es un trabajo Y otra de las cosas Que nos detenemos ¡Adiós! ¡Adiós!